Patricia Palma agradeció a la ciudadanía por su apoyo, dijo estar muy comprometida con su proyecto y que impulsará mayores recursos para los municipios que corresponden al segundo distrito de Quintana Roo, que es uno de los más abandonados del estado. Aseguró que trabajará de la mano con Andrés Manuel López Obrador, que es el único candidato que conoce las necesidades de los más de 2.000 municipios del país y que su campaña austera y apegada a la gente ayudó a que las votaciones la favorecieran, aunado al hartazgo de la ciudadanía. Puntualizó que su compromiso es muy fuerte y por ello el lema de su campaña, ayúdame a legislar, legislando juntos, para que sean los ciudadanos quienes decidan y se comprometió a regresar a visitar a las comunidades que le dieron su confianza.